Hey, I'm just gonna have a chance to win Baby, we're gonna be... Baby, we're gonna be like... Baby, we're gonna be like... Hey, let's go to my house See me soñando con tu regreso Mi vida es igual No más que te perdí No más te doy el día No más te doy el día ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!